Presidente López Obrador, pues está en Oaxaca, esta tarde presentó el plan para los pueblos indígenas, ahí dijo que los más beneficiados por los diferentes programas de su gobierno serán las comunidades indígenas. En este evento, el gobernador del estado, Alejandro Murat, le entregó el bastón de mando de los pueblos originarios. López Obrador dijo que en estos 21 días de su gobierno ya se han liberado 10 maestros de Oaxaca, precisamente que estaban presos por motivos políticos. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm, participa en Imagen Televisión.